Salieron rumbo a Las Vegas procedentes de Hermosillo y van en una avioneta cargada con dos maletas eran Claudia la Onesta y Ramón Guzmán de Nogales se las prestó Samuel Fraico por unos paros que le hicieron ganaron licitaciones, con trampas lo consiguieron es el tráfico de influencias lo que Claudia más domina cuando un hembraje en moche por él puede dar la vida pero hay que tener cuidado los audios siempre se filtran la honestidad con mentiras son cosas incompartidas son cosas son cosas otras son cosas Gracias.